La chica se suelta así berrao con el yankee, llueve los brasiles y los panties, qué, qué, qué. Tú dime y te busco en la Bucati, pa' que te pongas perri como Katy. Wow, la chica se suelta así berrao con el yankee, llueve los brasiles y los panties, qué, qué, qué. Tú dime y te busco en la Bucati, pa' que te pongas perri como Katy. Baby. Suelta, salió sin permiso con toda su nena, dale una vuelta. Esto es pa' las naturales y las que están hechas no dejan sospecha. Cuando se portan mal nadie se da cuenta. Esa carita me dice que tú eres inquieta. Yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta. Síguelo, dale más, tú eres la que rompe la fiesta. Rompe, rompe. Yo te voy a virar, no hacemos virar, tus amigas te aceptan. Dice, ra, rao. Se viste de buena, pero ella es mala. Una gata ganta, el que te dispara. Ese culo sube y baja como un impala. Guayando en la villa terminamos la sala. Si necesito un update, Daddy te lo instala. Hangue en la semana, todo el fin de semana. Baby, su carter es cara. Los bolsillos llenos, Lucas, what? Terminamos en Dalai. Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas. Dale una vuelta. Esto es pa' las naturales y las que están hechas no dejan sospecha. Cuando se portan mal nadie se da cuenta. La nena es poderosa. Se queda con toda la callosa y ah. Le gusta poner las reglas al revés. Ella es la que manda, se monta y va. Si tú sabes montar, dale pa' aquí. Ven, ven. Esa carita me dice que tú eres inquieta. Inquieta. Yo no soy tu doctor, pero aquí tengo la receta. La receta. Ella tiene chocha, culo, teta, la combi completa. Trompe, trompe. Yo te voy a virar, nos vamos a virar esta noche y si aceptas. Boy, 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 baby. Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas. Dar una vuelta. Esto es pa' las naturales y las que están hechas no dejan sospecha. Cuando se portan mal, nadie se da cuenta. Pero yo sí. La chica se suelta así berrado con el yankee. Llueve los pasteles y los panties. Tú dime y te busco en la Bucati. Pa' que te pongas perry como Cassie. You know who's this, man? Legendary. Rao. Wow. Otra más. La cabra. Ey, Rao. La cabra. El zorro. Son tú. Esa chica se mira al corellar. Quieres tú, quieres ser el primer lugar. No habrá más solas que muéden una. Ellas o sea no un camuflán. Víctor. 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 ¡Gracias!